Con el fin de brindar mayor acceso, facilidad y en el marco del contexto mundial de salud, Claro Nicaragua promueve el uso de facturas ecológicas, mismas que son enviados al correo electrónico de cada usuario, a fin de promover el cuido al medio ambiente, al disminuir el uso de papel e impulsando el uso de diferentes herramientas digitales. Los usuarios que deseen utilizar este sistema deben registrarse en la dirección web www.claro.com.ni Personas MiClaro Factura Ecológica y llenar el formulario que aparece en la misma con su nombre, teléfono, número de identificación, número de contrato y su correo electrónico. Otra forma de consulta con clientes Claro también puede ser la factura de sus servicios a través de la aplicación MiClaro disponible en App Store y Play Store. Además, dentro de esta aplicación tendrá acceso a efectuar sus pagos y llevar el control de sus estados de consumo. La descarga de la aplicación MiClaro es completamente gratis, al igual que la navegación en el portal, tanto en la aplicación como en la web. Registrarse es muy sencillo ya que se puede realizar a través de una cuenta de correo electrónico o bien con el mismo número claro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.